Amigos, estoy en el Tropical Park para un evento especial, la comunidad ecuatoriana en Miami y ni más ni menos que con un amigo, Cristian Ceballos, concejal, él es de Kendal, bueno, concejal de Miami Day. Vamos a estar hablando un poco, además me lo ha presentado otro amigo queridísimo como Fabricio, gran cantante que también es testimonio vivo de la comunidad. Cristian, qué gusto grande. Un placer tenerte aquí, este es un evento que hacemos todos los años, yo también soy presidente de la Liga Ecuatoriana de Florida, la institución ecuatoriana más antigua de los Estados Unidos, fundada hace más de 50 años, y este es un evento que hacemos un picnic por Pascuas y convocamos a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana en general, así que va a ser un evento bonito de todo el día. Y bueno, yo como concejal del Condado Miami Day siempre les doy la bienvenida y siempre puertas abiertas y brazos abiertos a toda la comunidad. Decime algo de Fabricio, que es nuestro emblema. Fabricio es un gran amigo, un gran ícono ecuatoriano, te cuento de que mira, yo tengo un proyecto y tengo un evento que hacemos desde hace 5 años, llevamos música a los ancianatos, y Fabricio es el primero en que dice presente, que lleva su música, lleva su talento, Fabricio es excelente. Qué lindo, qué lindo. Y contame también, Cristian Cebaso, de tu actividad como concejal, de tu cercanía con la comunidad, de tu trabajo, de tu labor, a ver. Así es, nosotros, yo soy concejal desde el año 2018, fui reelecto en el 20, y he tenido una cercanía muy grande con la comunidad, comunidad latinoamericana en general, siempre estamos en eventos, haciendo actividades, promoviendo arte, cultura, el deporte, el empresario, así que siempre estamos activos y siempre agradecidos con el apoyo de la gente. Muy bien, Cristian Ceballos, concejal, amigo, unidos en este evento en donde el corazón de Ecuador está aquí, la hermandad, el deporte, la cultura y el bien de todos. Así es, bienvenido siempre. Gustazo, gracias, Cristian. Gracias.